Es un hombre, sí, y ha luchado como tú, fue para abrir, cantor, buena vida y gran amor. Es unión, es unión, y a su pueblo se enteró, habrá cumplido el promeso que es un Dios. Que defenderá y a sus hijos cuidará, parte ofrecerá, y unión, 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 y unión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Cómo está? ¿Me conoce usted? Sí, la hija de Carlos Palenque. ¡Ay, mi amor! ¿Cómo está? ¿Dónde se está yendo? No, está... ¿En su cárter? Mi celular la estoy manejando ahí. ¿Quién vive usted aquí? Con mi esposo, allí atrás está enfermo, ya no, embolia, casi le da embolia. Está con diabetes emocional. ¿Con quién más vive usted? Con mis cinco nietos. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos? Son cinco, con 11 jóvenes. ¿Cinco hijos? Cinco nietos. Cinco nietos. ¿Y los hijos? Son siete, ya tienen sus parejas. Tienen sus parejas. ¿Y qué le han dejado los nietos? Le dejó a su madre, se fue. Y ha regresado ahora, gracias a Dios, yo creo que se va a hacer cargo ella. ¿Usted está manteniendo a los nietos? Cinco. Ocho años, ¿y a qué se dedica usted? ¿Cómo los mantiene? Vendo, vendo comideras hoy, pero ahora por ahora no tengo recursos económicos. Mi esposo también es nutrición, más le ha dado. Sí, así estamos, mamita. ¿Y quién es esta casa, mami? Esto es de la empresa. Paso de servidumbre me han dado por aquí. Esto es de la empresa. Su voz se ha ido ahora. Es de los hermanos Cegasú. ¿Y le ha dado un lugarcito donde viví? Atrás es donde viví. ¿Con quién? ¿Cuántos cuartitos? Dos, dos y uno es de mi hijo de arriba. Prefabricaditas nomás son porque no me dejan construir. ¿Y en esos cuartitos viven todos? Todos vivimos. Yo quisiera que me visite. ¿Puedo entrar? Pues... Si usted me permite, claro que voy. Ya, vamos, vamos. Ya le visitó antes. ¿Cómo han estado pasando clases los chicos? Aquí vienen, mi hijo de sereno está aquí. Aquí vienen a por el internet a pasar. ¿Tiene internet ahí? Sí, allí el rayo lo ha hecho caer. Lo ha arruinado. Mi hijo es padre y madre, no le pagan, mamita. Ya son cinco meses que no le pagan todavía. Dios. Así usted camina todos los días, comadre. ¿Qué? Aquí está, aquí está, por favor. Está bien, yo estoy con... Si usted puede, yo también, mamita. Muestre, 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 Miguel, la forma en la que le... Que ella tiene que subir y bajar así todos los días, los hijos y los nietos de la misma manera. Estamos en San Isidro, que podríamos decir... ¿Esto es cuarto centenario? Bajo San Antonio. Bajo San Antonio. Ah, bueno. ¿Dónde vive la comadrita, por Dios? Sí, esa papá no me quiere dar. ¿Y usted se recibe de la lluvia, comadre? Recibe de la lluvia la comadre. Un abogado me ha dado agüita. A la semana uno me recibo. ¿Un qué? ¿Un turril? Sí, no, en tachitos, en bidones. ¿No tiene agua en la casa, comadre? Ahí usted lava ropita. Sí, aquí me lavo. O sea, esto es para lavar y para comer y cocinar. Sí, le ha hecho daño a mi esposo, por eso ya no estamos tomando solo para lavar dos hachitos de lavandina, lo he hecho para lavar. Ah, bueno. Ah, Dios mío. ¿Y no hay otra salida por atrás? La gente es muy mala. Todas tuvieron tapado, ya que se iba igual. Allá vive, comadre. Esto puede hasta derrumbarse, comadre. Está, sí, yo vivo, no lo he hecho. Todavía todos estos son mis enemigos. Ellos ya tienen sus papeles. Ahora, desde el día de hoy, todo esto no hay papeles. Estamos haciendo su campeón. Pero resulta que ahora la señora ha ido a sacar, quiere hacerme desalojar de aquí. Quieren desalojarla. Espérese, mi amor. Quiere desalojarla. ¿Y con quién vive usted allá? Con mi esposo, mis hijos. ¿Arriba quién vive? En la casita amarilla. Mi hijo, el que está trabajando en los río Yungas. ¿Y con quién vive? ¿Con su familia? No. ¿Solito? Separado. ¿Separado? ¿Tiene hijito? No. Este ochito tiene cinco. Vamos, mamita. Vamos, vamos. A ver qué es limpia todo este lugar. La dueña tiene casas por aquí. Claro, está teniendo problemas la comadre con sus vecinos. Es que está montada en el cerro, mamita. Está montada en el cerro. Miren, qué bonito este lugar para entrar a la casa. Qué lindo este jardín que Dios le ha regalado, comadre. Así tan bonito. Así es, recibo con agua de lluvia más. ¿Y las guaguas dónde se bañan? Las guaguas se bañan en la noche. Ahí está. La comadre ha creado unos lugares para poder recibir agua. Por aquí vengo yo. Si voy así, donde mi hija. Por aquí vengo. Separada también. ¿Su hija vive cerca? Sí. Esto podría... Cualquier momento puede caer, ¿no? Es un espacio muy inseguro donde ellos están viviendo. Aquí está su cuarto. ¿Cómo está, compadre? Buenos días. Qué gusto. Mire, qué bonito el living, comadre. La comadre limpiecita había sido. Hago estas cosas, pero no tengo material, mamita. Yo le voy a dar lanitas, le voy a dar harta lanita para que teja. Artesanía hago, sí, eso es mi afán. Él está enfermo, le ha dado diabetes emocional, le ha dado. Mire sus mantelitos bien bordados, tejidos, a grosier y también a... También. Le voy a mochar ahorita. Usted hace maravillas, comadre, usted es muy... Está nomás me falla. Pero mire qué bonita su agüita tiene ahí, la comadre. Ella, a pesar de la pobreza, ella trata de vivir bonito. Y es que lo que tenemos que hacer, limpio y bonito. Mire usted, todos los trabajos que ella hace a grosier y que solo le está faltando, dice lana. Nosotros le vamos a regalar lanita para que pueda seguir tejiendo. Hermosos trabajos, de verdad. La comadre, mire esos tapetitos. La comadre tiene muy buen gusto, muy buen gusto para decorar. A ver, mi amor, qué bonito. Son aplicaciones con tela. Y estos son unos flores en cinta. Qué belleza, comadre, usted es un artista. Mírelas. Y los vendé, mamita. Vendé, vendé. Pero ahora ya las manos también tanto lavar de las guaguas, todo. Ya me ha hecho daño, ya la artritis, ya me ha dado. Eso también usted hace, ¿esto es en UTE? En este es. Ah, son unos individuales. Qué bueno, ella pinta, borda, teje, borda en cinta, hace aplicaciones. La comadre es una artista, de verdad. Qué hermosos trabajos, mami. Es lindito, ha visto el joven Genzy, mi trabajo. Tenemos que hacer las ferias para las mujeres artesanas. También estaba haciendo, atendiendo, como es el matrimonio, preste, todo eso. Tengo profesión de comida nacional. Pero ahora con la pandemia no he podido ir ya. Y él se ha enfermado, ya no podemos. Compadre, la comadre es una gran trabajadora. Sí, además estamos con, no ayuda tampoco eso. No, solamente nosotros así estamos viviendo porque no tenemos un techo seguro. Somos los únicos que no tenemos salida a la calle. Y los que han salido, ellos tienen. Entonces, de esa manera, ellos nos tienen rabia. Encerrados están ustedes, compadre. ¿Qué pasó con su hijo, comadre? A Martelo le ha dado hasta morir al chiquito de dos años, a tres años ya estaba llegando. Él se fue a trabajar a los yungas y lo ha extrañado bastante. Nunca nos habíamos separado. Son 54 años ya de matrimonio que tenemos. Entonces, el chiquito ha empezado a martelar y con eso ha muerto. ¿Y mi papá le ha ayudado? Me ha ayudado. Sí, sí, de la plaza morir. Más arriba era su oeste. Sí, en la Bolívar, comadre. Y dígame, comadrita, ¿usted en las noches podrá hacer unas salchichitas? ¿Podrá hacer unas hamburguesas para vender aquí a los vecinos? Puedo hacer los domingos. Ya va a empezar en esta cancha. Por primera vez voy a salir aquí. ¿Y todos los días van a jugar fútbol? No, solo los domingos. ¿Y en la noche por aquí hay movimiento? No hay movimiento. No hay movimiento. ¿Y dónde le podría usted vender sus salchipapas? Puedo vender como ahora están en venta, está todo esto. Yo quisiera que venga un buen comprador, se lo compra y aquí yo puedo abrir. He traído un regalito para que usted pueda vender. Mire qué bonito. ¿Sabe usted lo que es? Es un carrito salchipapero. Es la mamita. Es la mamita. Para que usted haga salchipapas, para que haga todo un poquito para los fines de semana o en la noche salga a venderse. ¿Tiene usted ahí garrafas? He visto que tiene garrafas. Por eso, como le digo, atendía aquí a los trabajadores. Tenía una buena entrada, pero se han ido y habló. Ya no hay nada. También por el doctorito y con cáncer. Sí, dos veces. ¿Usted, mamita, usted ha tenido cáncer? Tiene cáncer. Tiene cáncer. Tiene cáncer. ¿Dónde es el cáncer? Aquí en los congresistas me han hecho dos operaciones. Comadre, ahí completamente calvita porque seguro ha debido tener quimioterapia. Mi papito Carlos se lo vi montar. Ya no me doy a cortar. Mire, qué bonito para que usted pueda hacer sus cositas en la noche. Puedo ir por aquí a Villa Armonía a venderme también. Domingos. Claro. A la feria. Usted también, compadre. Bueno, estamos agradecidos, doctora. Tantos años como estamos aquí. Yo estoy desde el 21-060. No se han votado de cómo van. Claro. De la manera de la relocalización. Sí, se localizan. He estado... Yo soy huérfano de padre y madre. Estaba aquí en Méndez Arcos. Ah, usted era de un hogar, compadre. El hogar de Catar, siglo XX. Desde ahí me ha mandado aquí a La Paz, al Méndez Arcos. Ahí ha egresado el 68. ¿Fanito? Sí, no tengo. Soy solita. ¿Ustedes solitas? Sí. Por eso se cuidan. Por eso han formado una linda familia. Por eso ahora tienen a sus hijos y a sus nietos. ¿Los chicos están pasando clases? Sí. Ah, están pasando. Sí, están pasando. ¿Tienen internet ahí más bien? Tienen mesa colaborando y... Comadre, yo le voy a entregar entonces su carrito para que empiece usted a trabajar. Puede dejarlo aquí hasta mientras, cubrirlo con un plástico y luego ya cuando esté lista se pone a vender. Sí, aquí le voy a decir al dueño que si puedo utilizar uno de Squirties Pequenes para que no lo moje. Para que no lo moje. Y después ya empiece a hacer sus salchichas. Yo creo, comadre, que si usted hace un rico aroma y sale el olorcito, van a estar viniendo. Mire cuántas casas hay por aquí. Llevo, comadre, hasta el hospital de Petro. Cuando la vean paradita aquí con sus salchipapas ricas, van a venir corriendo. Todo se hace, comadre, todo, que cuero no he aprendido, todo he aprendido. Bueno, pero ahora ya salga adelante, comadre. Ya es tiempo de salir adelante y ya no pedir ayuda, sino usted solita salga adelante. Más mi material y, ¿cómo puedo decir? Dinerito, me falta nada más. Bueno, con la próxima renta del compadre, da un poquito de 200 bolivianos, ya compro unas salchichitas. Voy a comprar ahora ya. Ya voy a empezar. Ya me he comprado azucito, azúcar, para salir, para ser fresco. Qué bien, mamita. Bueno, entonces, a trabajar ahora. Muchas gracias, doctor. Hoy estamos agradecidos. Yo creo que con ella va a estar. Yo también estoy un poco mal. Yo no soy doctora, yo soy comadre. Yo soy la hija mayor del compadre Palenque. Yo soy la hija mayor. Yo soy doctora, yo soy su papá, compadre. ¿No vetele el compadre? No, adentro estaba trabajando en cabellano. Solo aquí, después de la relocalización, me he entrado a trabajar lejos. Le he dejado con usted. Ya, mamita, entonces ahora a trabajar. Gracias, comadre. Dios la bendiga. Dios siempre esté con usted. ¿Cuál con usted? El papá Carlos debe estar ahorita en el cielo. Sí, lo cuidándonos. Sí, ha hecho muchos. ¿Cómo puedo decir? A todos los pobres ha ayudado. Ha ayudado. Así sí, vamos a seguir. A mí también me ha ayudado, como le digo, conmigo. Y usted también tiene que ayudar, comadre. Todos tenemos que ayudar para que seamos una gran familia. Está bien, mamá. Bueno, llévenlo el carrito, comadre, guárdenlo. Ya tienen ellos una garrafa. Ellos tienen la posibilidad con el abuelito de poder ya cocinar. De hacer hola. Ayúdenles, ayúdenles a los abuelitos. Para que la abuelita. Ahí está Henry de manitos sucias. Y él ya también los ha identificado como una familia necesitada. Y entre ellos van a poderse colaborar. Con una vista hermosa de la ciudad de La Paz. A ver, Miki, si me acompaña. Con una vista bellísima de La Paz. Una La Paz que nos muestra que en los espacios más recónditos de sus caprichosas montañas y de sus divisiones. Ahí, ahí hay familias humildes que necesitan. Nosotros, como el compadre nos ha enseñado, seguimos ayudando al pueblo. Porque, papá, estamos celebrando tu vida a 25 años de tu partida. La Paz que nos muestra que en los espacios más recónditos de sus caprichosas montañas y de sus caprichosas montañas y de sus caprichosas montañas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!